En este vídeo te traemos un nuevo airdrop, se trata de un tap to earn, en este caso es del proyecto de Taitiko, un proyectazo que sinceramente llevamos más de un año colaborando con ellos. Tenemos una entrada de blog en nuestra web satoshifactory.com en la cual está todo explicado y también tienes este vídeo que te dejaremos por aquí arriba en el cual te mostramos cómo jugar, cómo funciona, tipos de juego, NFTs y muchísimo más. El juego no está operativo como tal y es por ello que de momento han sacado este tap to earn para que podamos participar en el airdrop y empezar ya a recolectar estas monedas que posteriormente podremos utilizar en el juego, venderlas o hacer lo que nosotros queramos con ellas. Este juego personalmente me gusta muchísimo, creo que tiene un grandísimo potencial y es que además muestran muchísima transparencia con respecto al equipo, algo muy importante que deberíamos tener en cuenta en cualquier proyecto de criptomonedas, NFTs, juegos, etc. Todo lo que esté dentro del ecosistema de las criptomonedas y en este caso tenemos a dos de los CEOs que son dos caras visibles como son Marc Nieto y también tenemos a Alex Ruiz. Son dos creadores de contenido a los cuales personalmente sigo, me gusta mucho el contenido que crea, te dejaré todos los links abajo en la descripción del vídeo y esto pues evidentemente también nos da mucha confiabilidad respecto a este proyecto. Así que bien, no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas si aún no lo estás porque empezamos. Antes de empezar con el paso a paso de Taitico, me gustaría recordarte que estamos colaborando con CoinEx, uno de los pocos exchanges que no te pide KIC para poder operar con tus criptomonedas. Cada día lamentablemente quedan menos de estos exchanges, los cuales no te piden identificación y tenemos esta oferta de 100 dólares para nuevas cuentas. Estos 100 dólares no son retirables como tal, son para cubrir las comisiones por operar dentro del exchange. Estas comisiones te las cobran todos y cada uno de los exchanges, pero aquí además de no pasar tu KIC, tu identificación, tienes estos 100 dólares para operar tanto en futuros como en spot o como en las diferentes promociones que nos ofrecen constantemente. Si no tienes cuenta en CoinEx, te animo a que la crees, te dejamos el link abajo en la descripción del vídeo. Así que bien, para poder participar en este airdrop, vas a necesitar tener una cuenta de Telegram, los Tap to Earn, pues debemos ejecutarlos directamente desde Telegram, desde nuestra cuenta. Estamos compartiendo muchos de estos airdrops, ya que realmente están en plena tendencia y hay oportunidades muy interesantes. Hace poco publicamos este post en nuestro grupo y canal de Telegram, en el cual está todo explicado, cómo funciona y demás, y además también hemos realizado vídeos de diferentes de estos airdrops. Algunos de ellos evidentemente no nos van a pagar una gran recompensa, pero otros ya lo han hecho, como por ejemplo el de Node, que también fue listado en Binance, tenemos el de Docs, que ya está en premercado en gate.io, también recibimos el de Pixelverse hace unos días, etc. Tenemos muchas de estas opciones que, pues en función de la fiabilidad que tenga el equipo y demás, pues tendremos más probabilidades o menos de llevarnos estos airdrops. Por ello mismo, el de Taitico considero que es una gran oportunidad, ya que realmente llevan bastante recorrido, tienen muchísimo desarrollo y, como ya he dicho, son personas completamente reales que muestran total transparencia. Por lo tanto, para ejecutar el bot, como siempre tendrás el link abajo en la descripción del vídeo, simplemente lo ejecutas y a continuación debes pulsar en esta pestaña de Play. Te aparecerá esta nueva ventana, la cual debes esperar un poquito a que cargue, y a continuación ya puedes seleccionar el idioma. Lo tenemos disponible en catalán, en español, en inglés y en diferentes idiomas, por lo que puedes seleccionar el de tu preferencia. En nuestro caso, vamos a seleccionar en español, y a continuación, algo muy importante, introducir este código, el código SATOSHI en mayúsculas, para llevarte 10.000 tokens de forma totalmente gratis. Con esto estarás entrando por nuestro link de afiliación, y es algo que te vamos a agradecer muchísimo, ya que estarás apoyando de forma indirecta el contenido del canal. Una vez introducido el código, ya podemos darle a Play, y ya empezar a utilizar el bot. Realmente es bastante sencillito de utilizar, y está bastante guay, porque todo lo que vayamos haciendo ahora, además de conseguir los tokens, también conseguiremos nuestro NFT para posteriormente jugar en este juego de Tahitiko. Vamos a seguir haciendo vídeos al respecto, pero de todos modos, cualquier novedad o cualquier actualización, la vamos a compartir siempre a través de nuestro canal y grupo de Telegram, canales que tendrás abajo en la descripción del vídeo, y en los cuales te animo a que te unas. Bien, vamos a ver a grandes rasgos, por ejemplo, tenemos aquí el nivel de nuestro personaje, este color del personaje irá cambiando en función del nivel que tengamos, también tenemos aquí las ganancias por TAP, por cada vez que le demos nos va a dar uno de estos tokens, aquí también tenemos las ganancias por hora, esto va en función del entrenamiento que le estamos dando a nuestro Tahitiko, tenemos aquí también una rueda de configuración para el idioma, también para la vibración, etcétera, de momento está todo en una fase un poco temprana, por lo que no tenemos todas y cada una de las posibilidades que nos dará en un futuro, pero bueno, en cualquier caso está bastante guay. Por ejecutar el bot e introducir nuestro código, el código SATOSHI, que tendrás también abajo en la descripción del vídeo, te van a dar 10.000 de estos puntos, con los cuales en la segunda pestaña, en la pestaña de training, vas a poder empezar a comprar diferentes habilidades para tu personaje de Tahitiko, con esto lo que vamos a conseguir es que generemos más tokens por hora, por eso puedes ver que tengo esta cantidad, ya que por hora estoy generando estos 33.000 tokens de Tahitiko, porque he comprado muchas de estas habilidades, por ejemplo tenemos en gimnasio, dentro del gimnasio tenemos la habilidad de ataque, estoy en nivel 7 actualmente, tenemos dash, tenemos deslizar, salto, activar trampa, etcétera, tenemos diferentes opciones que podemos ir comprando, evidentemente irá subiendo de precio, pero también nos irá dando una recompensa mayor por horas. Tenemos aquí también manager, historia de Tahitiko, que podemos también ir subiendo los niveles, también tenemos por aquí Tahitiko Tube, que básicamente es el canal de YouTube, equipo de Tahitiko, etcétera, tenemos también la pestaña de equipo, por ejemplo chef, científico, doctor, entrenador personal, nutricionista, etcétera, y nos faltaría una pestaña nueva de Power Up, que de momento no está desbloqueada, como hemos dicho esto está en una fase muy temprana, y es aquí también donde está la oportunidad, ya que estamos siendo early adopters de este airdrop, por lo que nos vamos a llevar una mayor recompensa, si estamos entrando y haciendo este tipo de actividades diariamente. Es realmente bastante sencillito de entender, es todo muy intuitivo, pero como te digo, puedes dejarte un comentario si no entiendes cualquier cosa, o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Por supuesto, también tienes las comunidades oficiales del propio Tahitiko, en los cuales directamente ellos te van a responder cualquier duda que te pueda surgir. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de arena, en la cual ya podemos jugar con otros usuarios. De momento es un poco limitado todo, pero ya podemos interactuar y hacer diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos la pestaña de ataque, la de defensa y la de log. En la de log vamos a tener aquí como el ranking con las diferentes personas que estamos participando. Vamos a ir a la de ataque y aquí podemos pulsar en ataque y nos va a buscar una partida aleatoria con otra persona. Vamos a pulsar nuevamente y básicamente no tiene más misterio que seleccionar una de estas casillas y tenemos que intentar conseguir el tesoro de la otra persona. Que ahora veremos cómo la podemos. En este caso no me ha tocado nada, ha sido agua directamente, por lo que no tenemos absolutamente nada. Vamos a ir a defensa para que veas cómo podemos esconder o dónde podemos poner nuestro tesoro o nuestra bomba. Le damos a configurar y elegimos una opción para seleccionar la bomba. Vamos a suponer que la queremos poner en esta pestaña y ahora tenemos que seleccionar otra casilla para introducir el tesoro. Vamos a suponer también aquí. Vamos a save y ya tenemos nuestra defensa guardada. Por lo tanto, cuando alguien ejecute una partida con nosotros directamente, tendrá que intentar acertar esta que tenemos aquí, que es la de la recompensa. Por otro lado, si selecciona esta de la bomba, pues directamente nos lo cargaremos y nos dará puntos. Es bastante sencillo de momento, pero en cualquier caso, ya es una opción que tiene operativa para que vayamos interactuando con el propio bot y con el juego y sobre todo con otras personas, con otros usuarios. También tenemos la pestaña de misiones, en la cual, por seguirles en Twitter, nos van a dar 5.000 tokens, por seguirles en Instagram, más de lo mismo, otros 5.000 tokens y también por conectarnos en su Discord y por último, unirnos a su canal y grupo de Telegram. A mí personalmente me falta la opción de Discord, pero bueno, es tan sencillo como seleccionarla y ya podremos volver para recoger estos 5.000 tokens. Muy sencillito. Luego aquí también tenemos la pestaña de torneos, en la cual, de momento, faltan 7 días y 2 horas para poder participar. Tenemos aquí el global con el ranking, también los premios que van a ir repartiendo y demás, aunque de momento aquí no he visto demasiada información al respecto. Tenemos aquí el ranking, básicamente, nosotros también estamos participando, no sé dónde estamos, deberíamos estar por aquí porque he hecho unas cuantas partiditas, pero no me he visto de momento. En cualquier caso, ya te digo, llevo muy pocos días probando este bot, prácticamente acaba de salir, la verdad que estamos en un momento muy bueno para poder aprovecharlo y es muy fácil como acabas de comprobar. Así que bien, de momento lo vamos a dejar en este punto, espero que te haya gustado y servido esta información, sobre todo te animo a que la aproveches ya que es un airdrop sin ningún tipo de caice y con un potencial francamente muy, muy grande. Espero que te haya gustado y servido esta información, si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like y te suscribas, de verdad que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!